Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Desafío de Bots, me encanta saludarlos. Vamos a hablar del capítulo 83, porque bueno, en el 82 se definirá quién será la última mujer que quedará sentenciada y pues también veremos la prueba donde los participantes van a tener la oportunidad de ver a sus familiares. Pero el capítulo 86 será el capítulo del Desafío a Muerte, donde veremos que se enfrentará ahora Tarzan y Juan Pablo, que son del mismo equipo y realmente tenemos mucha expectativa de quién podría irse, porque los dos son muy buenos competidores. No podemos negar que Tarzan es muy destacado, pero Juan Pablo también es un jugador muy completo y ya tiene mucha experiencia en la muerte. Así que posiblemente esta batalla por el cupo a la semifinal sea bastante fuerte y muy triste, porque sabemos que los dos son muy queridos y la han dado toda en este desafío. Yo quiero saber ustedes a quién apoyan, si están apoyando a Tarzan o están apoyando a Juan Pablo.